Hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Cómo es el vídeo de Porto No Porticona? Esto va a ser un nuevo vídeo de Bass Simulator, por fin volvemos y como ya os he dicho estamos en Arriba España, hemos creado ya, yo ya me he completado todas las misiones como veis ya tenemos todo hecho, absolutamente todo hecho y tenemos 35 líneas y yo voy a mostraros cada una de las líneas en uno de los vídeos, ¿vale? Tenemos aquí la zona nueva que han añadido la nueva autorización que es Kerstad que está la universidad y eso, aquí este es el aeropuerto, o sea esta zona de aquí es el aeropuerto, es la leche y aquí tenemos a Sunstein, pero para que se desbloquee tengo que crear otra empresa y paso aquí en Sunstein hay unas carreteras demasiado curveantes, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada vamos a hacer donde nos dejamos, en la ruta número 5, sí, aquí estamos y lo vamos a hacer con un autobús el cual no visteis, el Mad Lions City A37 vamos a elegir porque es el último que tengo como veis tengo diferentes felicidades, yo ahora soy pan de la del mar vamos a viajes, vamos a hacer el viaje normal, sin circular ni leches es decir, ojo que es festivo, festivo, como la leche, a ver ojo que si hubiera más gente de la cuenta, eh, ojo al dato abrir puerta, vale, por aquí, perdón lo que pasa es que pone el parabrisas y hay otros que no, ¿sabéis? pero bueno vale, aquí estamos con la primera puerta, la segunda, perdón la tercera y bien, como veis este es el autobús que tiene muy buena pinta, es decir stop cerramos la puerta así me gusta empezamos a arrancar luces, luz de pasajero, luz de máquina de billetes continuamos, le damos a la D y continuamos quitamos el freno de mano y bueno, esperemos, esperemos no tener jolín, que asco, tío esperemos no tener ningún pero vamos a ver esperemos no tener ningún accidente me ha costado pero lo he dicho vale, bien salimos y aquí a la derecha, ¿verdad? vale, bien, a ver, a ver que se note ahí para los suscriptores ruta número 05 ahí estamos vale, pues es festivo así que hoy tendremos que ver autobuses por un tubo pues espero que estén mis conductores dándole, eh vale, bien desde la última me quedo a vista y se ha mejorado muchísimo, eh por cierto, porque claro tendría 35 líneas como lo voy a mejorar porque es que yo era 4, o sea yo hace que no hago esa línea ya desde desde ese vídeo incluso, eh desde ese vídeo hace que no hago la línea 4 o sea que daros cuenta en el detalle esperemos conducir bien no queremos líos ni rollos así que vale, estamos en la zona industrial y como nuestra primera parada está en la zona de agricultura pues tenemos que ir por esta especie de carretera nacional, ¿verdad? ahí estamos ahora como no hay nadie yo creo que podemos ir acelerándole le, 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 pues aquí estamos nos salimos del puerto bueno, hay que esperar la zona industrial el puerto está más atrás todavía no lo habéis visto pero yo creo que esto, eh el puerto está guay pero bueno esto es velocidad además son tonterías ¡ojo al radar! a ver perfecto entrenamos en el momento correcto es que somos la leche, chaval esto es ser conductor lo demás son bobadas vale, estoy un poquito constipado que tenemos por aquí bueno comentar que hoy en el canal habéis tenido cuatro vídeos incluyendo este habéis tenido para empezar Dormitavis el vídeo de terror nuevo fanmade yo que vosotros iría a verlo es la leche, eh os lo juro luego bueno, aunque la pantalla me sale en la esquina o sea, para los que ya habéis visto el vídeo de Dormitavis perdonadme por lo de la pantalla pero pero bueno no hay remedio lo que tienen los juegos así bueno, continuo luego hemos seguido con Free Fire unas partiditas bastante extrañas peculiares pero bueno y acabo de grabar un vídeo con los sims que yo creo que es el vídeo que más me ha encantado hasta el momento hemos ligado nos han mudado bueno, bueno no voy a hacer spoiler es la leche es la leche y ya está así os lo dejo entramos a la primera parada ahí estamos laboratorios de investigación de Nutribor como solo para subir abrimos la puerta ¿verdad? genial para adentro dígame semana mayor 1 ¿verdad? perfecto semana ordinario 2 pero lo que se ve la fiesta es para la semana porque para que vayan de semana genial semana estudiante 1 1 día mayor 1 como veis vender billetes es la cosa un poquito tediosa pero por lo demás 2 60 semana ordinario 2 4 que le devuelvo lo que me da si me das más ya cerramos a ver si hay hombre compañero hombre otra 05 otra 05 o sea que estamos haciendo la línea de delante o sea claro vale el compañero de atrás es nuestro refuerzo nosotros somos la línea principal como es festivo es el refuerzo es decir la línea 05 la línea 05 que estaba detrás nuestra es nuestro refuerzo pues si el autobús se nos llena y tal él va cogiendo la gente que yo dejo ¿verdad? creo que era un Mercedes me gustaría verlo otra vez me voy a quedar en la parada hasta a mí me entraba más gente todavía bueno hablan de hecho este es el jefe voy a pasar de subir con él me da impotencia me impone ese jefe medio sexual señora no sé si la habéis oído pero alguna señora ha hecho vamos intermitente arranca chaval pues no venga ¿quieres arroz? Catalina pero me he quedado flipando con ese 05 eh os lo juro vale aquí está el autobús por fuera como veis claramente man la leche bueno cuando quieras eh ya empezamos con retraso ah que es que estaba cruzando la señora con la nieta genial eh pero bueno pero ¿cuántos cruces hay aquí? venga vamos se está montando aquí la de Dios nada otra que cruza oye venga podemos ir no otra que cruza pero vamos a ver yo creo que yo ya tengo el título para el vídeo cruces festivos a ver no me digas ya está tío tú cruces tanta mierda con la leche es que además no hay semáforo es que es lo peor tío no hay semáforo cuando ya veáis la ciudad es que la leche ahí sí que se va a poner bueno un poco más y en la parada no entra la gente ponen cuánta fe ya ha hecho el relevo vale ahí está el relevo ya le estoy viendo a ver si gira y le deja y deja de cruzar gente eh ha pasado delante el relevo ha pasado delante ahora he dicho bueno no tiene control pero bueno venga adiós compañero vas a relevar lo que no está escrito 780 vamos a hablar si está estudiante 2 2 a ver he dicho día ordinario 1 perfecto ya este hombre de aquí está muy cerca del autobús le vamos a atropellar y luego que tenemos problemas yo le he avisado eh señor y me saluda al compañero me cago en me cago en el tío ese como lo sabía como lo sabía compañero que línea eres alegra el día me cago en el tío ese lo habéis visto no es que os lo he dicho que le iba a atropellar a ver cuánto vamos ah genial perdemos perdemos 11.000 porque es que hemos ganado en dos paradas y hemos ganado muchísimo vale no bien bien guay 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 compañero o sea que el tío ese ¿qué pasó ahí? no lo sé el tío ese nos ha hecho pagar lo que no está escrito pues se va a cagar eh menos es mal que soy de Seguritas Direct yo voy a ser de línea directa y lo mismo no nos cobran eh pero bueno tienes los 15 puntos del carnet ¿no? tengo los 20 el autobús 20 o sea vamos a obviarlo vale estoy un poquito nervioso vamos a calmarnos para frenar un poquito un brusco de huevos es decir me cago en la leche que frenazo he pegado la zona de los cruces venga hasta luego el coche otra vez volvemos y este todavía no ha salido compañero otra vez me saluda el tío otra vez mira 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 otra vez ahora hay otro hombre ahí poniéndose luego ¿qué? viene el compañero y le pasa lo mismo que a mí ¿y quién lo paga? pues el jefe el tito igual ¿cómo no? vale volvemos a la carretera de antes lo que pasa que ahora vamos a la zona de investidor claro yo creo que este vídeo va a durar menos que la cabeza de un calvo porque vamos es decir es solo la ida he puesto ida porque he llegado con el viaje circular y es que nos tiramos una hora literal de hecho voy a ver cuánto está durando bueno no no de hecho no sé si he hecho algo chicos llevamos a entrar en la ciudad así que bajamos la velocidad reducimos hombre un compañero a ver ¿quién es? ¿qué línea? ¿y qué autobús me lleva? me lleva un Mercedes y es la línea 0-8 pues mira que bien me llevo ahí por atrás porque alante creo que está teniendo problemas ¿no? vale voy a ver cuánto vamos de vídeo vale 11 minutos ¿no? pues yo creo que va a durar poco va a durar poco pero con minutos normales vale me dejáis ver algo chicos míralo míralo como lo sabía como lo sabía me dejáis ver algo vale eliminar esto es para que luego el vídeo no se corte ni pase cosas raras perdonad por este momento pero es que es así ¿vale? eliminar sí ya está dígame sencillo estudiante 1 semana ordinario 2 4 4 4 chaval venga agarreal día estudiante 1 4 60 ahí estamos bueno y 10 centígrados a ver a ver a ver a ver sencillo ordinario 1 genial bueno sí ahora semana ordinario 2 4 chaval estudiante 1 esto es otro parada fíjate ni los de la lotería venden tantos billetes con tantos papeles no hay compañeros porque si no había gente en la parada pero no la hay se nota que es festivo hay más gente en la ciudad como veis y se nota el compañero todavía sigue aquí oye pues que leche le estará pasando para que continúe aquí el tío pues el A08 a ver cuando sale porque si en esta ciudad son muy mamones no le dejan prioridad al autobús eh no le dejan prioridad pues casi me como al delante a ver cuántos centígrados hostia que sentígrados compañero me da igual que seas mi empleado eh yo pito a cualquiera así que como no arranques vale vale la línea 8 hace casi el mismo recorrido que la 5 lo que pasa que la 8 si que llega a ir al puerto mientras que la 5 no va al puerto el balazón industrial pero al puerto no pero es más o menos lo mismo el 8 coincide mucho con la herida vamos con retraso ¿por qué? pues mira hay parguelitas menos mal que decidió arrancar de una vez ¿qué? uy uy al límite eso es lo que yo llamo tener reflejos las demás son chorradas mínimas muy bien nada hoy estamos con cruces están muy cruzados podríamos decir como veis la 8 la otra parada que es mía lo coincidimos mucho eh el chico y el 8 es como el sábado y el domingo no compañero pero tienes el autobús arrodillado eh tienes las puertas abiertas tiéralas ¿no? ah si perdón señora es que me estoy fijando en mi empleado sencillo ordinario 1 si si y ya ordinario 1 a ver si ha salido ya vale bien bien espero que hayan salido con las puertas cerradas que sea justo se van a escudir ante 1 claro ¿ya? la chica esa tiene pinta de que la voy a atropellar eh así que voy yéndome para acá un poquito y nos piramos madre mía que conducción que calidad voy a ver si estoy recuperando vale si ya 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 yo creo que la siguiente ya parada ya ya recuperamos aquí se está acabando la línea eh chicos como digo es un poco corta no quería poner vías a circular ni nada por el estilo porque es que si no dura muchísimo luego sin embargo hay otros que duran más no sé o sea hombre compañero otra vez vamos a estar todo rato detrás del 8 tú no te preocupes compañero tú tómate tu tiempo porque yo me voy a quedar aquí ah no que no lleva un Mercedes lleva un Setra ¿no? ah no lleva otro mal vale 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 la cosa es que mal vale él lleva ni las puertas yo el de 3 claro que sí mucha gente quiere subir a 5 ¿no? cojase el 8 que total va a la misma bueno no 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 a partir de aquí ya el 8 se va al puerto y lo tenemos claro eh 6 a ver el 8 sigue adelante sencillo mayor 1 3 20 claro que sí día mayor 1 por último día mayor 1 compañero compañero no tienes a nadie vale sí sí siquiera es bueno compañero sales ya ¿no? vale perfecto pues nada chicos vamos detrás del compañero perfecto madre mía los autobuses juntos tío es que me encanta me encanta por eso me encanta este juego el realismo tío el tener un autobús delante todo el rato es que me encanta por lo que se ve por lo que se ve yo no sé que el único que le da mucho de la ciudad eh el compañero también le da mucha caña es que es un man si el man no tira no tenemos claro bueno reunión de autobuses buenas esto es la leche es que es un riego tío un riego 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 luego revisaré el motor porque lo mismo lo ha echado gasolina sin plomo 95 y hay que echarle diésel siguiente parada que tenemos aquí junta juntos perdón con el gordo vale por lo que se ve el compañero tiene mucho miedo al tomar las curvas como digo porque se ha parado y luego acelerado que tú lo veas y ahí los dos abrimos la fuerza al mismo tiempo es que somos uno somos uno el 8 y el 5 van juntos vale ¿cuánta gente tiene el compañero? bueno si tiene no veo mucho con la publicidad pero tiene un día estudiante uno catorce con sesenta es un cambio filial es justo día mayor no imagino verdad cuando sesenta no mierda saco sencillo ordinario dos se va a ir se va a ir se va a ir se va a ir día mayor uno aquí nos separamos el compañero hasta luego compañero ojo que no que todavía recuperamos esta siguera está muy cerca no me gusta le hemos esquivado otros 20.000 euros muy bien el compañero sigue aquí no nos despedimos de él jolín que fiesta nacional lo digo porque hay más gente que yo que sé compañero seguimos juntos que que has hecho y ese choque confiaba en ti compañero confiaba en ti porque te chocas te me has decepcionado además en vídeo te han visto todos como eres anda tira para adelante anda anda tira para adelante pero vamos a ver otra vez pero que no para de chocarle el camión compañero hay una cosa que se llama freno frenas antes antes de que le des eh no oye es que no sé que se ha vuelto un poquito raro el compañero problema que se ha ido el camión porque si no seguro que le metería otra hostia es aquí como veis es aquí cuando el compañero se va y nosotros seguimos va a cruzar una señora ¿verdad? ah pues no 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 parecía que sí pero no hostia aquí está jugoneta de mala manera siento el paso de cebra así no va a colgar típico pues como no arranquen me da a mí que aquí nada a poco en lo que arrancan vamos a ver cuánto vamos de vídeo ah bien al final ha durado normal ojo que arranca 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 y se va sin decirme nada oye perfecto ojo el camión perfecto giro perfecto me cago en la lache eso es calidad eh perfecto voy a ver lo que viene siendo no 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 sé que iba a ver ah sí ah sí a ver cuánto estamos ganando todavía seguimos perdiendo ah tío 239 239 una miseria de euros ahora os diré cuánto dinero tengo lo miraremos en la parte superior de la pantalla pero bueno veremos qué tal compañero mierda el radar lo hago en todo a ver a 200 a 400 nada hemos perdido un poquito bueno bueno cómo se han balado ahí se ha pegado una embalada en el autobús que tú no veas vale genial ahora volvemos a la zona de la agricultura y ahí ya es donde finaliza la línea perdona voy yo primero fábrica de azúcar ¿verdad? justo pues para adentro ole terminamos aquí creo que hay otro más sí, sí, sí hay otro hay otro entonces vamos a separar un poquito ahora ¿qué dices? ahora ahora muy bien estamos en high scale laboratorio laboratorio es que es genial así que bueno venga sencillo ordinario 1 280 como he estado día mayor 1 nada se gana ordinario 1 2 menos sencillo ordinario bueno hoy no os podéis quejar porque habéis tenido no os podéis quejar del canal porque habéis tenido cuatro vídeos de las cuatro series que estamos actualmente haciendo ¿eh? esas pocas no, tío he cogido 20 en vez de 10 a ver si estamos ganando ya estamos ganando 2.000 madre mía y la última high scale la 6 stop please leave the bus estamos en la última así que bueno dejaremos compraremos un autobús contoreremos a un nuevo empleado y yo creo que hay ya fuera así me gusta abrimos la segunda y tercera puerta salgan de manera civilizada por favor a ver barbita 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 que barbita venga tira anda venga gracias vamos a ver si me han dejado basura no han sido educados si me han dejado nada hombre han sido educados y me han dejado basura que amables que amables y bueno que no me he dejado llevar las ganas que ha sido terminado tío no me he dejado llevar las ganas que bueno como veis lo hemos hecho todo bien excepto lo del peatón y eso pero como veis hemos subido paradas perfecto bueno no me han dejado llevar al garaje lo quería haber llevado pero bueno no pasa total estaba ahí al lado así que bien garaje vamos a tienda y compramos el autobús para el próximo vídeo que será un urban way de 12 metros este va a ser el primer autobús eléctrico lo pone aquí tipo de motor GNC que vais a ver así que miraros el próximo vídeo el capítulo 6 porque os espero una cosa que no veáis vamos a contratar al empleado solicitud Thomas Kaiser su amor platónico es Minathan Houser creo que esa la tengo yo aquí de empleado creo que puede ser sobre la empresa tiene un estanque de siluros en el patio trasero de su casa va a la iglesia a todos los dolingos es religioso el chaval y vamos a poner en líneas que solo tengan una persona la 12 a ver el 12 asignar en nuestro autobús que acabamos de conducir ahora con Thomas y bueno espero que os haya gustado darle la excesión así suscribiros al canal si no lo estáis y esperemos que mañana tengáis la línea 6 bueno chao chao chao